Eres una niña pomposa Cual mariposa en su jardín Eres un pétalo de rosa Delicada como el casmín Divina, qué rica, chiquita Bella, belludame, yudita Amable, bonita y caderona Bella, belludame, yudita De hojasos negros y cheverona Bella, belludame, yudita Divina, qué rica, chiquita Bella, belludame, yudita Eres la mujer más bonita Que ha nacido en este país Bella, belludame, yudita Yo solo vivo para ti Divina, qué rica, chiquita Bella, belludame, yudita Es admirada y orgullosa Bella, belludame, yudita Amable, bonita y caderona Bella, belludame, yudita De hojasos negros y cheverona Bella, belludame, yudita Creo que esta vez Nos pasamos de sabor Divina, qué rica, chiquita Bella, belludame, yudita Amable, bonita y caderona Bella, belludame, yudita Bella, belludame, yudita Y que se sienta Divina, qué rica, chiquita Bella, belludame, yudita Bella, belludame, yudita Amable, bonita y caderona Bella, belludame, yudita 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 Bella, belludame, yudita